Maestras, maestros, sé que muchos lo hacen, pero esta reunión justo era para renovar votos, para renovar compromisos, para renovar fuerzas. Cuando hacemos las cosas bien, de buenas, pero sobre todo cuando lo hacemos con amor, nos sale bien. Y yo quiero decirles que en la Secretaría estamos muy comprometidos con lo que hacemos, amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucha convicción, porque sí estamos convencidos de que un programa como este puede transformar la vida.